castillón confidencial de albert castillón bienvenidos gracias por estar ahí aquí estamos por ahora aguantamos gracias a ustedes a su fidelidad a su cariño al llegar poco a poco a los primeros 100.000 seguidores en poco más de dos años que nos hace muy feliz gracias por querer saber un poco más por no creerse lo primero que le cuenta en la versión oficial por dudar de cualquier político del partido que sea y por intentar tener una opinión propia gracias por ser libre o al menos intentarlo que con eso ya hace mucho más que la mayoría de la población de este país en los tiempos en los que un dictador gobierna retorciendo la democracia en la que se perdona a los que son de su cuerda después de robar y cometer delitos en los que aunque esté acosado por esposa padres hermano en el banquillo él va a seguir revolviéndose en la silla como lo que es un autócrata y como un animal herido y está herido sobre todo en su orgullo es más peligroso que nunca un narcisista como pedro sánchez cuando cree que la población nosotros humildes mortales no le entendemos a lo bueno que es lo guapo lo alto y lo bien que habla inglés cree de verdad que no le merecemos que no estamos a su altura no él a la nuestra no nosotros a la suya es por eso que hay una escena que identifica muy bien lo que le está pasando por ejemplo hoy que de nuevo su esposa se sienta en un banquillo ya les contaré detalles del escándalo que se va a liar pero hay un periodista en un acto público que le pregunta acerca de la declaración de su esposa esto lo grabaron ayer y él responde sobre el primer ministro británico que no escuchen bueno del primer ministro británico creo que bueno no lo que vamos a quedar es precisamente en tratar de negociar durante los próximos de haber un momento podrías volver a ponerlo por favor han entendido la pregunta igual que yo verdad bueno del primer ministro británico creo que muy pelota esa chica que le pregunta dándole un capote sobre el acuerdo de gibraltar de que medio subvencionado es hay que averiguarlo pronto apuesto que de la agencia f o de televisión española o de la cero antena 3 o tele 5 bueno de cualquiera de hecho todos reciben amigos ese es el personaje que gobierna españa el que nos va a censurar a los demás y el que estoy convencido algún día veremos sentado en el banquillo al tiempo bienvenidos tengo más información confidencial para ustedes y de inmediato les cuento una perla que me ha parecido muy buena noticia y también hay que dar buenas noticias amigos del canal de youtube gracias sigan suscribiéndose el último empujón por favor hemos de llegar a septiembre con esa ayuda que es forma de financiación principal aquí dinero público cero patatero ni un euro de ninguna administración espero poder seguir diciéndolo muy alto toda la vida amigos de ivox spotify spreaker amazon amigos de multicanal radio estaremos dos horas con vosotros gran vía radio barcelona radio montaña leonesa y bomb radio venidora que tengo buena noticia se lo aseguro se acuerdan esta pancarta en la que colgaron en un pueblo hace poco en el orio el orio en país vasco en la pancarta se criticaba a la selección española y una pintada abajo ponía merino y mike y michael refiriéndose a mí que era hoy arzábal con las ss no es curioso porque merino ni siquiera es vasco es navarro pero es igual ayer ocurrió algo para mí magnífico y es una noticia que debería emocionarnos a mí me recordó aquellos días de miguel ángel blanco cuando después del asesinato vil en la nuca del pobre miguel ángel los que tuvieron que esconderse fueron los setarras los que bajaban la persiana no era usted o yo no no eran las ericotabernas los que tuvieron miedo y se sentían solos eran los de erriba tasuna bildu hoy ayer pasó lo mismo fue una una breve escena pero merece la pena que alegrías nos está dando la selección española de fútbol la historia después de las amenazas recibidas michael hoy arzábal vuelve a eibar el pueblo donde viven sus padres guipúzcoa gana bildu las elecciones igual que en ermoa donde estaba el bueno de miguel ángel bien van a recibirle con un montón de antorchas rojas un equipo de amigos suyos del pueblo y gente que le quería felicitar y con una gran pancarta en vasco en la que se lee felicidades michael campeón bien mi que él sale en el casa de sus padres por el ruido que oye amigos de youtube le estáis viendo caminar desde abajo de la calle poco a poco hacia arriba empiezan a cantar potra salvaje y ahí se funden un abrazo con sus amigos ven lo que hay detrás no la sede de bildu si de h bildu esta escena pasará a la historia libre del país vasco pasará a la libertad de tantos que son mayoría a pesar del miedo y de las manipulaciones y que ya están hartos de la matraca de otegui de los suyos matracas como esta yo no voy ni con una ni con otra mi selección no es ni la española ni la francesa no son mis himnos no son mis colores no son mis jefes de estado y yo voy con la vasca y espero y deseo que un día juguemos con la nuestra y que le parece que cada vez se vean más camisetas de la roja y también en las castolas entre los chiquis claro porque si hay una bueno cada uno es libre de yo no veo muchas qué divertido es saber cuando le faltan las palabras a un etarra un asesino como tegui bueno yo no he visto a ningún chico yo no veo tantas camisetas rojas en las y castolas los vascos sois muy listos y no permitiréis que un pistolero un cobarde etarra como este un secuestrador saben que hacía la banda de otegui con los empresarios a los que secuestró y disparó a más de uno por la noche les ponían una capucha en la cabeza y les hacían el juego de la ruleta rusa cogían un revólver ponían una bala que no la ponían simulaban que estaba daban la vuelta al cargador y a disparar en la cabeza del empresario que se moría de miedo sin saber si había o no había bala ese es el el hombre que acaban de oír mi selección es la vasca tu selección es el patio de la cárcel uno de los que secuestró tegui javier rupérez lo tiene claro él era el jefe del comando y conscientemente el que planificaba el comando y luego estaban los demás como digo pues aparecían desaparecían hablaban bien hablaban mal me amenazaban y ya me soltaron allí cerca de burgos no el jefe del comando el de la camiseta otegi claro que sí amigos de eibar felicidades habéis dado un ejemplo de libertad con esos gritos de apoyo a hoy arzábal a su familia y a toda la gente buena que hay en el país vasco sois mayoría no lo olvidéis empezamos mucha información confidencial bienvenidos castillón confidencial de albert castillón con teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca marca el 91 3 71 21 31 o escríbenos por whatsapp a este número teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones o si quieres descárgate en nuestra aplicación pide taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla teletaxi es tu mejor opción en cada viaje cuando estén viendo este espacio begoña gómez estará cerca a punto o quizá dentro ya viendo al juez peinado por segunda vez entra por el garaje por segunda vez la policía rodea plaza castilla más de 100 agentes helicópteros drones por segunda vez la prensa a 100 metros como si fuera alguien como si fuera alguien lo que no hicieron con esperanza guirre con rodrigo rato bien pues con ella sí con ella sí que miedo no deben tener a que le pase nada o a lo mejor es miedo a que cuente algo no lo sé lo cierto es que el caso begoña gómez se va estrechando cada vez más ayer supimos lo de los 100.000 euros que nos parece escandaloso miren cada vez que me dicen que tiene una cátedra sin ánimo de lucro yo pienso en los 7.000 euros que pagaba cada alumno o en los 100.000 105.000 que ella pasó de gastos gastos las facturas las hacía ella por ejemplo hay una factura del oite que ella ordena que la compluten se haga y pague de 14.999 que es una cifra curiosa bueno es la cifra exacta menos un euro para no tener que pedir explicaciones no hacer concurso público y poder dar a dedo es lo que llaman un contrato menor chanchullo tras chanchullo y saben algo más a la gente se le identifica por las pequeñas cosas esta mujer pasó a la complutense no sólo las facturas de los amiguetes o la suya propia sino hasta los gastos ella se iba a comer a un restaurante begoña gómez y lo pagaba la complutense es decir lo pagaba usted y el dinero público por ejemplo 21 de septiembre de 2021 restaurante el jardín de arzábal está en el centro reina sofía de madrid la factura que pasó a la complutense pone menú degustación es decir no sé si comió ella o toda la familia 166 euros con 30 céntimos otra 30 de septiembre en un restaurante japonés 85 euros 10 de noviembre en un restaurante asiático así podríamos seguir todo esto lo envió como gastos de representación lo pagó la complutense de dinero público esta mujer no es para que esté en un banquillo es para que no se levante de él hasta que devuelva todo el dinero y de explicaciones nacho puster fabra profesor en la universidad abogado prestigioso bienvenido a nacho cómo estás como siempre un placer estar contigo al verte entiendo que la complutense no tenga más remedio y haya pedido que se abra una investigación estos documentos me consta todo lo que les cuento y más lo han dado la complutense al juez peinado lo incluirá en la causa supongo debería debería porque además en la instrucción lo más importante es incluir toda la información que se esté discutiendo que se está aportando luego a partir de ahí en la siguiente fase pues ahora habrá una criba habrá una selección de documentos y si esos serán los que se mostrarán si son pruebas o no para demostrar también si se ha hecho algo ilícito o no por ahora por todo lo que se dice y te digo también albert en los profesionales que lo vivimos pues huele mal tinta mal albert imagínate que cualquier profesional liberal mete los gastos que quiere como quiere cuando quiere lo primero que tiene que es pues una felicitación de hacienda y una sorpresa si sobre todo hacienda le vendrá a ella hacienda te vendrá a ti y a mí por hablar mal de ella pero a ella por cierto saben a quién le ha venido hacienda bueno ahora se lo cuento déjenme saludar raúl gallard bienvenido cómo estás girauters cómo va la vida compañero qué tal todo muy bien un placer siempre estar contigo aquí un placer de verdad bueno el placer mío de tú crees que hoy cantará begoña gómez o volverá a buscar una excusa estoy afónica la presión que crees que ocurrirá begoña gómez o la presidenta del gobierno de españa como le da muchos medios porque claro es que aquí al final estamos haciendo de un caso que parece más que evidente como si fuese contra una institución del gobierno o sea yo siempre hago el mismo retrato esto mismo pasas en bando con en bando contrario las calles arderían el nombre no me estás hablando del principio de igualdad no existe eso por favor hasta ahí podríamos llegar mira si oscar puente se ha asegurado un año más de ministro diciendo esto de begoña se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de begoña gómez a ver si se encuentra algo y esto desde la óptica penal es inconcebible porque esto es una investigación prospectiva en toda regla prohibida por la ley es verdad lo que dice nacho es una investigación prospectiva prohibida por la ley se le está buscando a ver si se le encuentra y eso es ilegal yo te digo una cosa el que es importante es los términos y los conceptos cuando la gente escuche investigación prospectiva pues dice efectivamente esto es que que alguien está buscando de donde no hay donde aparentemente no hay pero es que mira mire esto es muy sencillo es que hay pruebas suficientes y fehacientes por lo que dice la acusación en la que se puede demostrar que efectivamente puede haber algo no están buscando a ver qué encuentra sino que sobre hechos determinados adjudicaciones concretas y contratos específicos se está investigando no están viendo a ver qué es lo que aparece sobre estos contratos estos hechas y estas denuncias que se han hecho averigüe si está todo en reglado nada más es decir escoger un derecho y decir bueno vamos a investigar a ver qué tiene ya bueno veremos qué ocurre está ocurriendo ahora se lo contaremos pero les decía yo que hay alguien que está siendo ya perseguido por hacienda y saben quién es alguien lo adivina era fácil el que gira la cara a sánchez le persigue hacienda dani carvajal señores desde que no saludó efusivamente a pedro sánchez el plural le ha dedicado seis noticias el país está empezando a elaborar nos consta un informe sobre dani carvajal como lo sabemos hombre porque ha ido a todos los negocios que tiene carvajal y su familia ha ido un periodista del país a preguntar por ejemplo tienen un negocio en puerto banús dani carvajal y su cuñado y han estado ahí los del país intentando sacar líos a por él cacería que es enemigo inspección de hacienda y nos consta también que el real madrid le ha dicho que se vaya con cuidado que este tipo de cosas no las puede hacer que hay mucha gente mucho dinero mucho empresario como sigan así yo soy dani carvajal coge y me voy pero esto esto se asemeja mucho a una dictadura raúl es decir le miras mal al líder y te persigue la agencia tributaria que es esto yo al ver te digo y corregir en una cosa no es que le mires mal sino quien le mira mal ya porque es porque se demostró en las imágenes que la media mal y su gesto similar al de carvajal pero claro no puedes decir que ya me la mal no puede mirar a sánchez porque se le cae el relato por completo claro porque del origen que es vamos a ver esa imagen de llamar y es verdad que no solo le mira mal sino que luego en el discurso lo van a ver no aplaude a sánchez vean el vídeo a todos y cada uno de vosotros se han fijado no aplauden pero bueno oye que tiene 17 años que el pobre tendría la cabeza en otro sitio no tú crees hola o la tiene en su sitio sabe perfectamente lo que hace a lo mejor es el único que la tiene en su sitio al ver a los jóvenes no nos digas estas cosas por favor venga vaya te gustaría a ti más no me hagas hablar buenos señores que hay persecución no les quepa duda raúl yo vi un mar un una foto creo que era tuya en girauters en twitter este hombre que tenemos aquí es girauters cuántos seguidores tienes ahora 300 400 mil hace y tu mensaje es hace 93 años un gobierno del peso instauró instauró la censura en españa 93 años con la excusa de la ley de defensa de la república cerraron periódicos y multaron a periodistas y publicas fotografía de la época con la clausura del diario abc 93 años después sánchez pretende hacer lo mismo no si es este trata es en el tiempo porque es algo similar es que es censurar a las líneas editoriales y nos digan lo que él quiere es decir si esto se hubiese instaurado hace un año antes no sabríamos nada del caso vergoña no sabríamos nada del caso coldo y no sabríamos no sabríamos nada del sinvergüenza del hermano de sánchez seguro es retrotraerse a ese tipo de cosas que sucedieron hace casi 100 años y que como no nos pongamos serios lo va a acabar consiguiendo es posible fíjense la noticia que nos llega que la avanzamos aquí hace un par de meses y yo no la comprendo excepto que sea para meter más dinero público en el bolsillo de amigos el gobierno va a sacar una nueva tdt una tdt en abierto y han tenido cuatro reuniones amplía datos el confidencial de lo que les digo con mediaset a tres media y radio televisión española no es que ellos participen en la nueva tele no pero sí tendrán que mover frecuencias verdad y resintonizar para que quepa la nueva de sánchez como todo dictador quiere una tdt a su imagen y semejanza la sexta no es suficientemente sanchista y la uno a veces bueno la uno es que como no la ve nadie tampoco influye no sí pero no la ven siete mil empleados y no la ven y esta tdt se la va a dar al grupo prisa que se han quejado diciendo hombre somos el único grupo que no tenemos un canal en abierto o sea tienen movistar cadenas en el país pero nos falta una tdt en abierto tiene un morro y pero aquí es siempre quien ve la tdt en abierto ya ya bueno es es la obsesión que tienen es la que es al frente van a colocar a josé miguel contreras ya le conocen íntimo de sánchez el hombre que entra y sale de moncloa cada vez que hay una campaña a veces le aconseja bien otras mal y es el director ahora de prisa media fue fundador de la sexta gallar conoces a contreras has trabajado con él no tengo no tengo gusto de haber trabajado con él no en el último programa en el que ustedes le vieron en pantalla fue con julia otero que era el que lo gestionaba y además salía en plató 400 mil por programa eso sí que es una jubilación lo demás son tonterías le vamos a pagar 18 millones a broncano es que al fin sí 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 28 28 en los 14 cada año pero decías tú quién quiere el saldo abierto verdad bueno a ver si efectivamente tienes la posibilidad pero luego para cuando tienes una tdt tienes que justificar los gastos que además es una televisión que va a tener un cierto impacto porque van destinados ahí recursos del estado salvo que sea para y no lo sé si es a nivel internacional para condicionar para para promover su mensaje que llama cuanto menos la atención no todo el mundo quiere digitalizarse y es lo que están ahí y salir a las plataformas y lo que ellos están pretendiendo de repente es volver a la tdt que yo creo que prácticamente nadie en españa tiene una tdt hay algo hay algo que no cuadra en esta historia y más aún en el grupo empresarial creo que buscas la eficacia y la eficiencia financiera yo veo gallar en forma de financiación no sé si de personas de partidos desde luego no conseguir audiencia porque tiene razón de las tdt no las no las ve nadie por muy deprisa que sean no raúl al final es contentar a algunos que su mensaje lo puedan decir no por boca de ellos y mensajes que ellos como como cargos no pueden decir lo diga por ese medio y que esos vídeos se saquen redes sociales y se difundan apenas un círculo vicioso que además de económico que estoy con nacho que además de económico es es crear una una corriente de opinión que a lo mejor ellos no pueden decir pero que las personas que trabajan para ellos sí bueno más información confidencial algunas perlas que han ocurrido en las últimas horas ayer la uco de nuevo registró la diputación de badajoz tampoco ha salido en ningún medio casi porque es el hermanísimo buscando más documentación porque pues porque hay y esto tú nacho lo entenderás mejor que yo el informe de la uco dice que hay vacíos temporales en los correos electrónicos de david sánchez pérez castejón es decir hay correos y de pronto hay un vacío de días en los que no hay correo alguno y que cree la juez pues que lo han borrado que antes de que fuese el registro de la guardia civil él o alguien en su nombre se encargó de borrar algunos correos es eso el vacío temporal de de un correo así es ya más alberta hay un problema y es que con la evolución y el tiempo como hemos visto tantas actuaciones hemos visto úrteles hemos visto eres hemos visto desde el caso malaya todas las técnicas han evolucionado y ahora muchas veces tienes gente que busca especialistas que le vienen a borrar la información no que sea muchas veces que dices queda en el ordenador queda no bueno es que ahora ya se ha perfeccionado tanto el sistema que muchas veces a la policía la uco a la guardia civil le cuesta encontrar esa información porque ahora cada vez se aprende más a borrar no solamente el contenido sino el continente prácticamente no borrar todo rastro y si hay esos vacíos pues no se podrá demostrar lo que se estaba hablando en ese en ese hueco que falta eso es una veremos aún no sabemos mucho más de lo que hayan encontrado en los registros de ayer en cuanto sepamos se lo decimos y me he enterado raúl gallar de dónde van a ir a parar los 100 millones de digitalización que dijo sánchez ayer que nos sorprendió a todos no por con una mano dice que se investigue la financiación y con otra y yo doy 100 millones bien claro pues parece que el objetivo es la prensa local y regional y especialmente no solo pero especialmente el grupo vocento el correo la verdad el ideal diario montañés las provincias diario vasco todo esto que tiene mucha fuerza en sus lugares en granada en murcia es prensa local si ahí colocas 100 millones de digitalización estás comprando voluntad de raúl por supuestísimo que sí esto es lo mismo como la cdp no nos ve gente pero nos interesa que ese mensaje se difunda de alguna manera esto es lo mismo es local lo verás a la gente local pero al final lo ve a mí lo que más me sorprende de esta denuncia de pedro sánchez esta ley que hace de censura previa es que si hacemos un repaso a lo que ha hecho y ha prometido sánchez no hay mayor culo que él porque si hacemos un repaso él dijo que nada con podemos y todo a poder ir a presidente él dijo que la responsabilidad de españa lo que habría de separatistas y pacto por confiar él dijo que nada con windows lo digo hasta 20 veces y el indulto y la amnistía y todo lo que quieras ha sido un diario constante en el bulo al final es lo de siempre él no quiere que se sepa la verdad él quiere que se conozca su verdad y eso claro está claro siempre nos quedará si fueses del peso de cándido verdad cándido lo cura todo cándido es el bálsamo que lo colocas en el lugar donde te duele y se acabó el problema cándido ha puesto en libertad a todos los amigos del sanchismo y seguirá si al final el hermano la esposa de sánchez acaban condenados nos queda cándido no os preocupéis fíjense manuel chávez es capaz después de de malversar el y griñán casi 700 millones es capaz de sacar pecho montar rueda de prensa y decir esto fue el pp yo yo escuchen la operación mediática de una operación con ropaje judicial montada por el partido popular estuvimos aquí ayer con un experto que además conoce los entresijos del caso ere primero porque es deja en y luego porque ha escrito creo yo el mejor libro sobre los seres prepárense porque él explica el amigo poveda muy bien todo lo que formaron los sede juan esteban poveda autor del libro los ere el gran despilfarro el caso ere el caso fafe el caso idea que formaban parte de un ecosistema de un ecosistema clientelar también hay causas judiciales por los enchufados aquí tenemos una administración paralela de unas 30 mil personas donde las personas que entraron allí por condiciones de igualdad mérito y capacidad están contadas hay mucha gente que entró como se entraba porque alguien hizo favor porque alguien dijo su nombre todo forma parte de un ecosistema en el que los andaluces hemos vivido muchos años de que se tejió una enorme red clientela y el caso era la potencia que tuvo fue que hizo caer el velo porque vivíamos con ese elefante en la habitación como si no existiese formaba parte ya de nuestras vidas y formaba parte de de los pues como fulanito ha entrado en no sé dónde ah pues claro todo el mundo lo veía lo más lógico del mundo que nadie cuestionaba y el caso era lo que hizo fue de que hizo caer ese velo y a partir de ahí pues hemos visto que eso pues no las cosas no son así ni tienen por qué ser así ni en un estado de derecho las cosas son así había prejubilados con 30 años que les prejubilaban con dinero de los seres y en la vida habían trabajado en la empresa que les prejubiló todos amigos del psoe familia del psoe colegas de ugt eso sí que es tener voto cautivo nacho de por vida como se siente un abogado como tú cuando ve que hasta el supremo haga lo que haga 18 jueces no sé cuántos fiscales no importa carpetazo la malversación no se protegieron sus derechos chaves inocente como te sientes pues mira a ver la vía fácil la sencilla la rápida sería dejarlo y decir directamente que uno no confía en la acción de los jueces y los fiscales pero siempre nos alberga a los abogados una misma esperanza no te voy a mentir y queremos de verdad que ese principio de igualdad y si te das cuenta estas últimas semanas desde que estalló la ley de amnistía la palabra que más tengo en la boca es el principio de igualdad que es lo que rige de verdad un estado de derecho y lo que rige de verdad que todos los españoles podamos vivir tranquilos sabiendo que somos todos iguales ante la ley no sólo por sentar a ñaqui urdangarín o sentar a la infanta en el banquillo somos iguales sino somos iguales porque todo aquel que haya cometido un hecho incorrecto y legal o ilícito sea condenado y si no es condenado es porque uno o no había pruebas o porque no había cometido el hecho pero sabes la sensación que tenemos al final los abogados como tú me estás diciendo pues que hay una cierta impunidad y como siempre hemos dicho la justicia es más igual para unos que para otros y eso es lo que al final termina doliendo y la esperanza es lo que no tenemos que perder seguir luchando para que las cosas vayan bien en venezuela hicieron lo mismo en venezuela empezaron indultando a los suyos colocando a jueces favorables que acababan sacando de prisión a delincuentes bolivarianos lo mismo lo mismo en nada en una semana tenemos elecciones en venezuela mira lo que ha dicho maduro si no quieren que venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra civil fratricida producto de los fascistas garanticemos el más grande éxito la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo o sea o me votáis amigo habrá sangre no raúl yo he entendido eso o en la calle disparos pero es que es siempre así y los líderes que no son de su cuerda del mundo que gobiernan o tratan de gobernar son los que reciben los atentados o sea la sangre nunca corre de su parte son ellos los que hacen por la sangre y los que meten el miedo en el cuerpo y la gente atemorizada pero se llama terrorismo hace lo que ellos dicen por miedo a represalias es que estos y no sé este tipo de mensaje ese tipo de mensaje si no se para activa llegar siendo igual o ya está haciendo algo parecido que tenga la última derecha que nos van a quitar derechos que tal y cual es un principio del mensaje que acabo de escuchar ahora y es y hay que ir muy con cuidado con esto déjame escuchar a fernández que tiene una reflexión sobre nuestro dictador particular que no es maduro es sánchez lo único que me queda claro ayer de la intervención de la segunda autoridad del estado en el congreso de los diputados es que va a darles más de 100 millones de euros de todos los españoles evidentemente para copiar líneas editoriales y que los medios de manipulación de masa sigan bajo el yugo del actual de gobierno paralelamente el último y el único hilo de esperanza que tengo que es don santiago abascal conde pues volví a dar una lección de lo que es realmente la única oposición yo no había más nadie el otro partido bueno el ppzoe ni estuvo ni prácticamente se le esperaba así que seguiremos con el último hilo de esperanza que nos queda que es vos y permítame desde brasil un comentario más al 6 4 9 5 3 2 4 3 5 yo vengo a felicitarte por el trabajo que está haciendo en el youtube es un trabajo magnífico espléndido y yo estoy aquí de brasil yo soy brasileño y vivo acompañando su trabajo con los vídeos diarios en el youtube felicitaciones por el trabajo y que dios te bendiga mucho muchas gracias amigo esto es gasolina para nosotros vuelvo con vosotros dejadme un minuto nacho raúl porque ha ocurrido algo que no es habitual 77 años después el pentágono ha hecho público un documento que probaría qué fue lo que cayó en roswell se acuerdan nuevo méxico decían que si un platillo volante que si había cuerpos hoy tenemos el informe que acaba de publicar hace tres días el pentágono y alguien para analizarlo javier sierra en un minuto estás escuchando castillón confidencial papá porque debes bichí catalán como que porque bebo bichí catalán pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta mira te has fijado en los cantantes siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua o no hasta en la luna lo piden que quieres probarlo bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal como llevan el calor va a seguir va a seguir y va a aumentar estamos en la época del año en la que eso es normal usted va a perder masales minerales de su organismo va a cambiar la alimentación los hábitos y qué suplemento tiene para mantenerse bien por dentro para no deshidratarse para que no aparezcan más arrugas de las propias de la edad bueno pues hay una maravilla que es el colágeno de q77 probablemente el mejor colágeno del mercado miren lo que lleva este sobrecito estos son 10 gramos que es lo que se recomienda para un ser humano al día un sobre al día 10 gramos una dosis esto es en polvo se disuelve en un segundo esto lleva ácido hialurónico magnesio factor 77 compuesto con coenzima q10 selenio y zinc la vitamina c y la vitamina a y también la vitamina k la vitamina k por ejemplo tiene un poder antiinflamatorio maravilloso toda esa combinación cada día hará que usted tenga mayor actividad no se deshidrate no aparezcan arrugas en exceso se encuentre mejor por dentro y por fuera funcione todo correctamente el colágeno sabe que a partir de los 25 años el ser humano lo va perdiendo y que a partir de los 50 ya o nos ayudamos o vamos mal un sobre al día no es capaz de eso seguro que sí y con q77 además nos echa una mano para que este espacio continúe apunte el teléfono llame está muy bien de precio hágame caso 6 38 0 1 0 1 0 1 0 1 6 38 0 1 0 1 0 1 y ponga el código confidencial así saben que lo ha visto aquí y se lleva un 15 por ciento de descuento tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en madrid se suma al equipo de castillón confidencial javier pino lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más están en madrid en la calle arena número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la puerta del sol llámales al 6 8 9 6 1 0 7 5 6 6 8 9 6 1 0 7 5 6 señores lo que les vamos a contar ahora no es la información confidencial con la que estamos acostumbrados a lidiar aquí hablamos mucho de política de malversación de fondos públicos de supuestas conspiraciones también de quien mueve los hilos en el mundo pero ocurren cosas que merecen un análisis científico serio pero a veces se han transformado en un espectáculo y me estoy refiriendo a el supuesto incidente de roswell que ocurrió en 1947 y que la opinión pública conoce como el ovni supuesto ovni que cayó ahí en nuevo méxico se recogieron restos de la nave luego hasta se habló de una autopsia que nunca existió alguno de sus ocupantes bien han pasado pues más de 70 años 70 años y el pentágono acaba de publicar lo que van a ver el estudio de el material que se encontró en eso que cayó que está por ver que fue la primera vez que publica el pentágono este informe donde hay como ven fotografías de esos restos y han sido analizados bueno esto merece una explicación para saber de una vez por todas que fue lo que cayó en ruswell más allá del negocio usted va por por la zona y los bares los recuerdos las tiendas de souvenirs se han convertido aquello en un negocio muy americano todo no la persona que más sabe de lo que ahí ocurrió es un genio absoluto de la literatura un periodista que ustedes conocen que se llama javier sierra y que publicó este libro este fue el primer libro publicado por javier dedicado entre otros a sus padres porque él estuvo ahí van a ver durante nuestra charla algunas fotografías nuevas respuestas sobre el enigma aeronáutico más oscuro de la historia hoy tengo el placer de poder saludar a este magnífico periodista y el único escritor que está en las listas de los más vendidos de eeuu siendo español o sea marca españa don javier bienvenido un placer qué tal bien hallado al verde es una verdadera satisfacción poder compartir estos minutos contigo qué alegría volver a encontrarnos en al fin sabemos que cayó en roswell en 1947 o no bueno la respuesta corta es no porque las informaciones que nos llegan desde hace 77 años como tú muy bien dices son de lo más contradictorio y si me permites dibujo un poco el mapa para que los espectadores lo comprendan en 1947 en julio del 47 un objeto no identificado un disco volante que es como se llamaban en esa época un platillo volante se estrella a 70 kilómetros de la base militar mejor protegida de los estados unidos roswell era el lugar donde se armó el enola gay el avión que bombardearía con la bomba atómica y los iba es decir que era el único lugar del mundo con este tipo de material bueno los servicios de inteligencia de la base recuperan los restos de ese objeto y emiten una nota de prensa que se publica en todas partes diciendo que han recuperado por fin los restos de un platillo volante 24 horas más tarde desmienten la noticia estamos todavía en 1947 y dicen que lo que ha caído ahí es un globo sonda bueno lo que ocurre es que en los años 80 cuando se jubilan algunos de los miembros de esos servicios de inteligencia de la base militar de roswell salen a la palestra diciendo que bueno que ya son mayores que les queda poco de vida y que lo que quieren contarle al mundo es que no recuperaron un globo sonda que lo que recuperaron era una nave de otro mundo eso levanta un revuelo que puedes imaginar considerable y la fuerza aérea no emitirá un informe oficial hasta 1997 50 años después cuando ya tienen que desclasificar por ley esos materiales lo que dicen es que lo que cayó allí era un globo militar sonda un globo secreto que se dedicaba a colocar micrófonos en la alta atmósfera para escuchar eventualidades detonaciones nucleares que pudieran hacer los soviéticos que estaban en la en la misma guerra por la atómica bueno nadie se lo creyó porque en ese informe de mil páginas se daban detalles como la dirección del viento que podía haber arrastrado el globo etcétera que contradecían absolutamente la escena de lo ocurrido en el año 47 y ahora que es lo que acaba de pasar hace hace escasamente unos días el departamento nuevo que tiene el pentágono para la investigación de estas cosas desde hace unos años que se llama la oficina de resolución de anomalías en todos los dominios ese es el nombre que le han dado tengo haya nombre sí pues lo que ha hecho ha sido recuperar un fragmento metálico que alguno de estos testigos antiguos había dicho que en fin que pertenecía al ovni de roswell y lo han mandado a analizar a los laboratorios de oak creek que son los laboratorios nacionales donde se sintetizó el uranio para fabricar bombas atómicas y en esos laboratorios bueno se ha visto que ese pedazo de metal es de magnesio que es de una aleación de magnesio muy 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 pura muy interesante pero que no sirve para lo que parece que servía ese material que era para te leo guía de ondas en la banda de terahercios eso es lo que significa es que podían utilizarlo para crear antigravedad que era una tecnología que no existía en los 40 en los años 40 bueno esa es lo cual lo cual significa que en si es de magnesio no tiene un origen extraterrestre exacto es terrestre pero pertenece a un digamos a una aleación aeronáutica que incluso para los años 40 es muy avanzada esto no quiere decir que sea alienígena pero sí quiere casi con toda seguridad decir que la fuerza aérea ha mentido sobre el tema de globosonda que no era una cosa tan vulgar que probablemente estaban experimentando con algún tipo de material hiper avanzado con algún prototipo entonces javier nunca cayó un ovni en roswell pues mira por paradójico que resulte no tenemos respuesta a esto porque tenemos que remitirnos a la evidencia que tenemos sobre la mesa no es lógico que durante tanto tiempo el gobierno de los eeuu si este último dato es correcto haya ocultado una prueba de un material avanzado aeronáuticamente porque en fin sería sería ocultar algo bastante vulgar en el fondo claro aquí aquí tienen que entrar en juego otras cosas por ponértelo también en contexto en el año 95 dos años antes de que se hiciera ese informe donde todo el caso roswell se explicaba otra vez con un globo sonda el gobierno de clinton desclasificó varios millones de páginas secretas entre las que estaba material que incriminaba al gobierno en pruebas de irradiación de plutonio a civiles para ver qué es lo que pasaría en el caso de una eventual guerra nuclear total cogieron a vagabundos a gente sin hogar a en fin a desfavorecidos y les inyectaron plutonio para ver qué es lo que sucedía esto lo reconoció el gobierno y pidió perdón por aquello yo creo que lo de recuperar una nave extraterrestre es menos grave que eso sin duda para reconocerlo así que estamos ante algo que es muy extraño al ver que al único que beneficia desde la perspectiva grande que hay que tener para estas cosas es evidentemente al sistema armamentístico americano si los americanos recuperaron algo de una tecnología superior no lo van a compartir con nadie ni lo querrán compartir nunca eso es lo único que bajo mi punto de vista explicaría ese silencio pero a tu pregunta de si recuperaron uno o un ovni en conciencia no te puedo decir si sí o si no porque nos falta la evidencia estamos viendo imágenes que tú mismo nos has facilitado de tu presencia en el lugar donde cayó el objeto que eso es evidente que ocurrió y del hangar donde estuvo el objeto lo que fuese de y luego hay la estafa hemos visto y también las vamos a ver imágenes de un supuesto ni con un cuerpo supuestamente de un extraterrestre al lado una posterior autopsia un extraterrestre todo esto está demostrado que es falso está demostrado que es falso los propios implicados en la fabricación de este asunto han dado ya un paso adelante y lo han reconocido y han dado detalles del proceso de falsificación pero yo creo que lo interesante de esa información es como a ti te pasa cuando haces análisis político marcarlo dentro de una línea de tiempo cuando se divulga esa autopsia y porque se hace esa autopsia falsa y esto aparece también en el año 95 ese año en el que clinton desclasificó todo ese material secreto mi impresión y la de muchos otros que están analizando este asunto es que en aquella época estando tan cerca ya el 50 aniversario del incidente y viéndose obligados a desclasificar lo mucho o poco que tuvieran del asunto y urdieron una maniobra de inteligencia para desacreditarlo pusieron en circulación esta autopsia creó una controversia colosal como no se podía determinar si era verdadera o no cuando se determinara que era falsa iba a arrastrar la credibilidad de todo el caso ya nadie ya nadie se preocuparía de pedir los documentos los papeles que incriminaron al gobierno en la recuperación de un objeto extraordinario en nuevo la rica es decir que que todo apunta a una maniobra de inteligencia y aún lo que en términos americanos llaman muy gráficamente un cover up no una una cobertura en este libro cuentas tus viajes es tu primer libro a roswell pero digo yo que habrá algún otro lugar en el planeta en el que supuestamente haya caído un objeto volante no identificado hay algún otro roswell con mayor credibilidad científica o con una prueba más evidente de que algo cayó de otra inteligencia superior bueno hay muchos roswell alrededor del mundo la mayoría de ellos han terminado siendo por ejemplo caídas de objetos espaciales que eran interesantes desde el punto de vista del espionaje militar en españa tuvimos uno en huelva hace muchos años que eran motores de un satélite soviético y que interesaron y se tapó todo porque era era algo de desde el punto de vista bélico interesante pero más allá de estos elementos del siglo 20 21 en todas las tradiciones y leyendas antiguas alrededor del mundo hay historias de objetos y los del cielo no sé por ejemplo en la isla de creta hace unos años estuve recogiendo la leyenda del disco de zeus que se supone que que el propio zeus había arrojado sobre la tierra y que fue recuperado por los minoicos en su momento o en la en la china antigua también hay relatos de caídas de objetos del cielo que nadie sabía lo que eran y que sirvieron para cimentar en ciertos momentos históricos es algo muy tradicional por lo tanto hay que tener cuidado cuando hablamos de estas cosas y verlas también desde la perspectiva del folclore a lo mejor es a lo mejor también es algo que puede tener una base real pero que el ser humano embellece con los mitos que es lo que hacemos siempre cuando no entendemos qué es lo que nos pasa por lo tanto el fenómeno existe es evidente que tenga origen extraterrestre está por ver y seguimos con la duda no hay gobierno que nos aclare esta duda aunque el fenómeno continúa es más he leído por ahí que hay más avistamientos en los últimos años es cierto eso hay muchos y no solamente eso el gobierno de los eeuu acaba de implicar a la nasa en la investigación de estas cosas la nasa que que se fundó hace 58 años 59 nunca había querido mezclarse con los ovnis siempre lo dejaba a la fuerza aérea porque decía que era un asunto de la baja atmósfera no del espacio exterior al menos lo ha demostrado pues ahora la nasa está implicada en los ovnis ha creado un comité de 16 expertos que está obligado anualmente a emitir un informe con conclusiones así que en fin se presenta un panorama interesante pero déjame casi concluir esta conversación contigo con una anécdota que no quisiera que se escapara yo estuve por primera vez en roswell entrevistando a testigos del accidente en 1991 todavía quedaban vivos y eran la gente mayor hoy ya no queda ninguno y roswell ya es historia no no es periodismo como cuando yo fui y el que más me impresionó fue el teniente walter haut que fue el hombre encargado de redactar el comunicado de prensa en 1947 diciendo que efectivamente habían recuperado un platillo volante y el hombre que tuvo que redactar el comunicado de prensa 24 horas después desmintiéndolo bueno le pregunté de dónde venía ese cambio de parecer él me dijo que le habían llamado desde washington obligándole a dar esa segunda versión y que por lo tanto cumplía órdenes le pregunté en el año 91 si él había visto algo en la base en fin que pudiera ser interpretado como una nave extraterrestre o incluso como cadáveres de sus ocupantes como decían otros él dijo que no que no había visto nada y me despachó bueno walter haut murió a principios de este siglo en 2003 2004 y cuando muere deja una declaración jurada en un notario de roswell diciendo que él como había jurado no en vida no dar ninguna información de este asunto lo hacía después de muerto en esta declaración y en esa declaración decía que él vio una nave extraterrestre que vio los cuerpos de los tripulantes de al menos tres que habían estado almacenados junto a esa nave que cumplió órdenes para tapar todo aquello y que toda la cúpula militar de la base estaba implicada en esa operación bueno a mí eso realmente a mí eso realmente me ha impactado claro porque yo a ese hombre hablaste con él yo entiendo que nos mintiera a los periodistas porque serían decenas los que se le acercaron en toda su vida pero es muy extraño que alguien mienta en un documento que sabe será leído tras su muerte no pues sí y yo creo que ese tipo de indicios son los que nos permiten sospechar que algo verdaderamente extraordinario más allá del ruido que generan las instituciones ocurrió en el verano del 47 en nuevo méxico mi querido javier sierra conversar contigo es un gusto y leerte aún más ya tengo lectura para este verano gracias a ti un abrazo fuerte compañero y siempre un honor tratar con seriedad y científicamente estas historias de la vida gracias javier gracias hasta cuando quieras amigos gracias por una semana más de información confidencial de entrevistas de sentimientos de reportajes de palabras no sabéis lo feliz que me hacéis cada día escuchando vuestros mensajes leyendo lo que escribís en en youtube sois gente muy especial especialmente maravillosa sin vosotros nada tendría sentido que dios os bendiga que esto me lo decís mucho a mí nunca os lo digo yo a ustedes y a vosotros y gracias por vuestro apoyo el lunes volvemos seguimos con programas originales será la última semana antes de hacer un una programación distinta ya os contaré gracias por vuestro apoyo amigos no olvidéis tenemos un segundo canal que está en marcha y necesitamos que os suscribáis a ese segundo canal confidenciales castillón es la manera más fácil de poder tener un plan vez y falla el plan a ya me entendéis me dicen que está anclado el link debajo de todos los primeros vídeos de cada programa para que os sea más fácil y no lo tengáis que buscar suscribíos cuantos más mejor amigos de multicanal radio seguimos al resto hasta el lunes un beso castillón confidencial de albert castillón